¿Y qué estás dispuesto a hacer para cambiar? Me decía hace tiempo la libertad ¿Y más bien qué vas a dejar? Porque nada te vas a llevar Me decía hace tiempo mi vida Con mi falta de fe, con mi falta de amor Con mi falta de valor Por no haber un perdón Y de ti la verdad yo me olvidé Pensé que solo yo iba a vencer Con una promesa al aire le mentí a lo que no podía sentir Y cuando tuve que gritarle al cielo que era feliz Con una promesa al aire a mí mismo me mentí Mi espíritu no sentía mi corazón Ya no latía Culpable era yo ¿Cuántas veces tuve que... Es muy buenas noches a la hora que nos veas Buenas tardes, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a estar con un temazo Un temazo espectacular que se llama La segunda Yo deseo de todo corazón que pues hoy me acompañes aquí En este tu canal Paco Lennon y su Honor Band Estoy muy contento de poder hacer esta transmisión Y pues esperando tus saludos Más que nada Pues para darle inicio a este tema Este temazo que vamos a tener por acá Que se llama la segunda Y pues ¿Cómo se desarrolló? Porque es muy importante De repente nos preguntan Oye ¿Cómo pues le hiciste para hacer cierto tal tema? Este por acá está nuestro queridísimo amigo Ya ustedes lo conocen Aquí está conmigo dándome guerra El queridísimo Pucho Este pero Aquí estamos A ver 20 Vamos a que salga esa pantalla Miren aquí anda Aquí anda el Pucho Nomás no vais a tirar todo el performance Miren aquí anda Saluda a la banda Pucho Diles hola ¿Cómo están? Escríbanos Escríbanos por favor Por aquí Dejen bajo a Pucho Ahí está Ay no es un relajo este Pucho Lo bueno que no es hembra Porque si no Este nos metíamos en un problemón Con lo que son los nombres Y con lo que son los géneros Este pues contento Contento amigos Amigas Este Pues se vale Se vale preguntar Se mande Enviar saludos Este pues no sé Lo que tú desees Si gustes y mandes Este yo le voy a dar Pues comienzo A esta A esta bonita Participación Yo estoy seguro Que ahí se escucha Ahí se debe de escuchar Este por ahí No creo que estemos Encimados Entre la música Y la voz El tema Del día de hoy De donde nace La segunda Una canción que Pues se escribe Por ahí del año 2000 Del año 2000 Ya fue Ya estoy escuchándolos Aú Este Pues ha pasado poquito Verdad Este Veinte años Y buenas noches José Ángel Castillo Bienvenido También bienvenidos A todos nuestros amigos De YouTube Y recuerden Recuerden Suscribirse aquí A nuestro canal En YouTube Paco Lennon Y también En transformación Al éxito Saludos A Adrián Purata Purata Saludos A Óscar Hernández Martínez Este Muchas gracias Me llené todo De Pelos De acá Del puchis Pero vamos a darle Vamos a darle Esta noche Este Pues como nace La segunda Yo sé que ustedes Tal vez no han escuchado Este tema Este tema Que pues me toca Escribir por ahí Del año 2000 Y pues está enfocado Está enfocado Sin duda alguna A lo que es El desarrollo humano En cuarto y quinto paso Este tema nace Pues a raíz De vivir Lo que muchos decimos El segundo inventario O el sexto paso Este a través De De lógicamente Una escritura De un cuarto paso Y pues este tema Que pues está Chidísimo Lo pueden ustedes Descargar O escuchar En cualquier Plataforma De música A través De estas Plataformas Digitales La que quieras O puedes escucharla Pues en el canal Dice que Estás dispuesto A hacer Para cambiar Me decía Hace tiempo Mi vida Y efectivamente Yo creo que Muchos de nosotros Al inicio Al inicio De lo que es El desarrollo De cuarto y quinto paso Cuando eres recién llegado Lo primero Que surge Que nosotros Es la pregunta Y pues ya Viví mi experiencia Y pues que voy a hacer ¿No? Ahora Ahora de que se trata Y pues hay algunos pasos Que hay que dar Por supuesto Yo desde aquí Les mando un abrazo Muy respetuoso A nuestra comunidad Y pues de De doble A Desde aquí un abrazo Este a todos Nuestros compañeros Este custodios Servidores ETC A nuestra amada Comunidad de cuarto Y quinto paso Como no Ya algo muy Muy conocido Antes era muy Muy underground Muy Muy por debajo Ha habido muchísimos Videos informativos Otros que no Lo son tanto Pero este Pues desde aquí Igual a todos Nuestros coaches Managers Y toda la La flota humanista Que hay en este Hermoso país Y en todo Lo que es Latinoamérica Desde aquí Les mando un fuerte Abrazo a todos Los Músicos Y alabanceros También Porque pues hoy Se vale Que Que tú preguntes Si está aquí Algún alabancero Pues que nos hagas Alguna pregunta Con mucho respeto Yo te la he de contestar Y pues saludos Yacundo Yuc Y saludos A mi queridísimo Israel Franco Desde aquí Un abrazote Carnal Este Pues un amigo De la infancia Muchas cosas Muy Muy espectaculares Con la familia Franco Este De acá De Catepec Que está de México Hoy Hoy se vale Que si hay algún Alabancero Pues nos pregunten No Este Como Como es que vamos A trabajar Con un tema Este Si en realidad Lo que tenemos Tenemos que hacer Es pues meramente Alabanza Este Que hay que hacer O copiar Nada más Canciones Hoy podemos hablar A través de este tema Que nos va a permitir Abrir un nuevo abanico De posibilidades Acerca de como crear Una canción Sobre de que Contexto Sobre que matices Estrofas Las rimas Y todo lo que Pues podamos Ayudarte Servirte Y aportar Porque es importante Sumar en los proyectos Es muy importante Sumar en estos proyectos De alabanza En estos proyectos De desarrollo humano A través de la Musicoterapia Que pues Por ahí les voy a tener Una sorpresa Más adelante Somos el canal De las sorpresas Les digo Y este Y sigo teniendo Por acá Recuerdos de mi De mi queridísimo Camarada Que acaba de estar Ahorita aquí Visitándonos Este Este tema Nace en el año 2000 A través Les repito De vivir un sexto paso O una segunda escritura Este tema Al inicio Dice Que estás dispuesto A hacer para cambiar Me decía Hace tiempo Mi vida Y más bien Que vas a dejar Porque nada Te vas a llevar Me decía Hace tiempo Pues la eternidad En esto En esta Pequeña estrofa O en este Pequeño intro De esta canción Lo que nosotros Estamos haciendo Sin lugar a duda Es Trabajar Trabajar El Lo que es El 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 desapego O sea Tú que vas a estar Dispuesto a hacer Para cambiar Por lo regular Todos tenemos La energía positiva En aquel entonces O en el transcurso De Y lo que queremos Hacer Pues es decirle A la vida Pues este Voy a hacer Todo lo posible Para cambiar Para vivir De una manera Mejor Saludos Oscar Hernández Saludos Jaime Márquez Saludos Jessy Coria Vamos a decir Que en esta parte De que Que estás dispuesto Tú a hacer Para cambiar Porque quiero Que sepas Que las canciones Que me ha tocado Escribir Interpretar Porque pues Bendito Dios La sociedad Autores y compositores De México Se fijó Y se ha fijado Muchos de nosotros Cantantes Que nos gusta También la escritura Que nos gusta Escribir Se fija En nosotros Y nos permite Ser parte De esta sociedad Tan hermosa Tan llena De hermandad Y desde aquí A todos nuestros Maestros Compositores Amigos Cantautores Les mando Un abrazote También Y a nuestra Amada sociedad Autores y compositores De México Bueno Estábamos hablando De que Que estás dispuesto A hacer Para cambiar En la euforia De la vida Decimos todo Todo estoy Dispuesto a ser Para cambiar El día de hoy Todo quiero Que suceda Porque dice La vida Este Nada te vas A llevar Y no nada más Se está hablando Meramente De lo De lo emocional O lo espiritual No si no te habla De lo material Cuántas veces Uno está apegado A Pues no sé Al dinero Al poder Está uno Apegado A la pareja Uno está Apegado A Al que dirán A la complacencia Hacia la gente Estamos tan apegados En esa área Que nos Se nos olvida Vivir Dice Pues esta Parte De la canción La segunda Pues que estás Dispuesto a hacer Para cambiar Pues todo Y es que en realidad Yo te invito A que el día de hoy De estas personas Que nosotros Damos el todo Por el todo Y si no vamos Por todo Mejor ni vamos Relativamente Una reserva Por ahí Nosotros Los cuartopaceros Una reserva Como nos indica El paso Nos va a llevar A tener Catástrofe En una palabra Fracaso En otra Vamos a terminar Mal En otra definición Y es por eso Que te dice La vida Que vas a estar Dispuesto a hacer Para cambiar Para transformarte Para vivir Pues de una mejor manera Que estás dispuesto Tú a hacer Para evolucionar Y en realidad Hace unos días Me escribió Una chica Y otros Cuantos compañeros Ustedes saben Quienes son Y les mando Un abrazo Siempre manejando Yo siempre manejando Esta parte De la discreción ¿Qué pasa? Dicen Yo tengo miedo A cambiar Tengo miedo A dar el brinco Tengo miedo A dejar De ser quien soy Y es que en realidad Ese es uno De los principales Miedos Que nosotros Tenemos El miedo Al cambio No cualquier persona Se atreve a hacerlo Puesto que Nuestro cerebro Está educado Y está creado Para pues Sostener nuestra realidad Y cuando le Quieres implementar Una realidad nueva Lo primero que va a ser Tu instinto De supervivencia Pues se va a manifestar Y va a decir Ey no ¿Qué tal que si nos va mal? ¿Qué tal que si nos llenamos De peligro? Y en realidad Pues es comprensible Que nadie quiera Participar O avanzar En este tema Que es la segunda A nosotros Nos deja bien claro Con mi falta de fe Con mi falta de amor Con mi falta de valor Pues no perdoné O sea Porque no tengo un perdón Este Dice Emanuel Emanuel Peña Es una gran canción Y espero subas El de la madrina No sé cuál es esa Pero ahorita la buscamos Y efectivamente nosotros A través de De darnos cuenta Que por una falta de valor Por mi falta de fe Por mi falta de perdón Pues no hay avance ¿Cuántas veces nosotros en cuarto Y quinto paso Siendo recién llegados Ahí si tienes algún recién llegado Pues invítalo a que vea este video Compárteselo En tu muro Compártelo este video Y pues no tenemos ese desarrollo Aún nosotros Que ya tenemos cierto tiempo O muchísimos años en esto Nos da muchísimo miedo Dar ese brinco Ese brinco del perdón Ese brinco del De 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 confrontar O sea La ausencia del valor Lo que nos hace Cada vez que nosotros Nos achicamos Dentro de lo que es El desarrollo Del Del ser Tu vida Tu trabajo La familia El posponer Esta relación De perdón Con papá Y con mamá Que es muy importante Y yo siempre les digo Y ojalá que siga estando Israel Son fieles testigos De que Mi infancia fue Fue espectacular Fue hermosa Fue Fue algo inigualable Y De hecho veía ahorita Y vamos a hacer un video También hablando de este tema Este veía Una serie Hace Ayer Ayer exactamente Y Pues me Me llevó A ese viaje De los ochentas Del cual yo vengo De De esa época De ese Pues de ese momento De la historia De este planeta Y este Y es importante Que vayas dándote cuenta Porque hay la ausencia De valor Porque el miedo El miedo También nos da Un área bien cómoda Miren La soberbia A veces Con lo Hola 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 Que tal amigos Tuvimos aquí Un problemita Con lo que es El internet Sin embargo Yo deseo Que me den Un aviso Por ahí Me echen Me echen la mano Este Darío Darío Que onda Paco Saludos Este se nos fue El internet No se En que parte Estamos Sin embargo Voy a hablar O retomar un poco Y ya después Editaremos esto Este proceso De confrontarnos De confrontarnos Con lo que es Los temores Yo les digo Que terapéuticamente Nosotros vamos Trabajando Con lo que es El área más Un enemigo Menos Menos Depredativo Por ejemplo Escribir una canción Escribimos una canción Para nosotros Los que nos gusta La música Decimos Pero pues Por donde empiezo Y comienza Una serie De lluvia De malas ideas O de angustias O de negatividad Y sin embargo Nosotros dejamos O nos damos cuenta Que es un enemigo pequeño Lo primero que hay que hacer Para retomar El área del valor Es empezar a derrotar En enemigos pequeños Creo que a todos Nos ha quedado bien Pero bien claro Que no ha sido De repente El El Que un ejemplo Bien chistoso Goku no enfrentó Desde su niñez A Pues tal vez A Freezer Fue liberando Su Valor A través de Confrontar enemigos Pequeños A través de O estando a su nivel Y fue confrontando Él como guerrero Pues estos enemigos Que de repente Se manifestaban Y este Pues es lo que yo Te invito a hacer No porque Por mi falta de fe Por mi falta de De amor Por mi falta de valor Por no haber un perdón Porque efectivamente Tú no te has perdonado Tú no te perdonas En que áreas Este Que eres una persona Temerosa Y acéptate Tal cual Y como eres Porque eso eres Eres una persona Temerosa Llena de miedos Y pues si tú No has perdonado Esa área De que tú O aceptado Esa área De que tú Eres una persona Con temores No va a haber amor O para los que no creen En el amor No hay demasiado Afecto Este No toda la culpa Es tú Ya está siendo programado Pero el día De que tú Puedes hacerte responsable Que es lo que yo Te invito A que practiques O vivas Y este Y pues vayas ahí Desarrollando ¿No? Y pues ahí Está de fondo Ahorita La canción Y yo quiero decirte Este Pues esta parte ¿No? De Con mi falta de fe Con mi falta de amor Y con mi falta de valor Por no haber un perdón Muchas veces De De quien te olvidas ¿No? Porque dice Y la verdad Yo de ti me olvidé O sea De quien estamos hablando ahí Pues lógicamente Pues de un poder superior Porque en este Lapsos De entre un inventario O el primer inventario Al segundo Va a haber demasiada confusión En el usuario O en el compañero O en el recién llegado Porque Está desarraigándose De lo que a él Le causaba placer Ya sea substancia Ya sea alcohol Ya sea alguna Situación Él se está desarraigando Él está dejando De ser Esa persona Para transformarse En una mejor versión Del mismo Lógicamente En el primer inicio Y ustedes pueden ver Esta película De Matrix Donde Neo Está siendo liberada Su mente Y dicen Pues es que él es el elegido Y cuando va a brincar De un momento De un edificio A otro En un momento Pregunto a uno de ellos Y qué tal que si brinca La primera vez Y es que créeme Que nadie Nadie de nosotros Ha brincado Estos enemigos O estos programas O estos hacks O este virus mental Que tenemos De un brinco a otro Siempre ha sido Muy difícil El dar ese brinco El liberar tu mente De miedos y prejuicios Casi nadie lo hace A la primera Es muy raro Puesto que todos Somos humanos Y tenemos Y tenemos Pues este tipo De También de Mecanismos De defensa Al final Neo no brinca Hasta el otro edificio Se cae Y pues te das cuenta Que Pues también Le faltó Ese poder interno El experimentar El tropezar Y cuántas veces De nosotros Se nos permite Equivocarnos Cuando en algún momento Somos ignorantes O no tenemos La información De lo que nosotros somos Y efectivamente Pues la vida Es tan Tan hermosa En esta parte ¿No? De 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 poderte ayudar ¿No? Y aquí este Cuando nosotros En esta parte De la canción Que dice Y de ti la verdad Yo me olvidé Pues cuantas veces No incluso Los que tenemos Ya tiempo Incluso algunos Compañeros ¿No? Que Pues se dedican ¿No? A lo que es Llevar una Una religión Un credo A veces Se nos pasa El En la noche Pedirle a nuestro creador O en lo que tú creas Y agradecer Y sobre todo También nosotros Darnos cuenta ¿No? De esta parte En la cual nosotros Como gente Dentro de un desarrollo humano A veces también Es pesado El 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 Perdonarse Por no haber hecho O no haberse nutrido El espíritu En la noche A través de hacer Una Una plegaria Entonces dice Con una promesa Al aire Que es el coro Dice Con una promesa Al aire Le mentía Lo que no podía sentir ¿Qué es lo que Nos pasa Comúnmente En esta etapa De entre Cuatro y cinco Al sexto paso De primer inventario A segundo O en cualquier Desarrollo humano De la vida ¿Qué nos pasa? Que Vamos en la vida Sonriendo Tenemos la actitud De siempre decirle A toda la gente Estamos bien O sea ¿Cómo estás? Te preguntan En la calle Y tú dices Pues estoy bien Y en realidad Estás deshecho Tienes tal vez Problemas de pareja Tal vez problemas financieros Tal vez problemas Interpersonales O vives tal cual Una depresión Post A través de que ya no Consumes substancias O la postparto O lo que viene Después de soltar De transformarte Y tú le dices Este con una promesa Al aire Le mentía Lo que no podía sentir Porque tú prometes Vas por la vida A través de que vives Una psicotransformación En cualquier área Ya sea experiencia espiritual O retiro religioso O desarrollo de coaching O lo que sea Vas sintiendo Esa energía Esa psicotransformación Y vas por la vida Diciéndole a todo el mundo Ya voy a cambiar Le voy a echar ganas Este Y Y chin Este Llega el momento En el cual Muchas veces La realidad se manifiesta Y te dice Momento Todavía no estás capacitado Para este tipo de realidades Vienen los malos pensamientos O los pensamientos Negativos Consecutivos Vienen como Una cascada de lluvia Y no te van a dejar pensar Entonces Eh Cuántas veces al cielo Nosotros le gritamos Que somos felices Que es la siguiente parte Del coro Este Y te mientes Te mientes a ti mismo O sea Uno de los primeros rasgos Que Que una persona Que vive depresiones Es salir Y sonreírle a la vida Y si al mal tiempo Buena cara Pero Hay que llorar Lo que uno Lo que uno sufre Hay que expresar Lo que uno siente El enojo Tal cual Como tú lo sientes Hay momentos En los que siempre Te voy a decir En los videos Asiste al lugar De desarrollo Que para ti Sea mejor Que sea el más cómodo Que sea el más bonito Y asesórate O habla con alguien Y o confiésate Como tú le quieras decir Y expresa Porque no puedes andar Por la vida Este Pues diciéndole Pues no pasa nada No, no pasa nada En realidad Si está pasando Y mucho Muchísimo De hecho A través de desmejorar Esta área Positiva Que hemos obtenido A través de un despertar Espiritual O un desarrollo humano Se viene mermando Puesto que Vivimos con gente Que de repente A nosotros No nos No nos aporta Bastante en esta vida O porque estamos En un trabajo Que tampoco Nos Incita a salir adelante O nos motiva A sacar el máximo De potencial Y somos copartícipes De nuestro debacle Entonces Pues esta parte Esta parte De que nosotros Nos vamos olvidando ¿No? De mí De él Y pues Lógicamente Viene Viene El El Motivo De De pensar Que uno solo Debe de cargar Con todos sus problemas Y Y mira Yo te digo Que si puedes ¿No? Este Que tú Puedes Pero en realidad Y siendo honestos No se puede Siempre Dependemos En un área positiva O podemos necesitar Alguien de un área positiva Para que nosotros Vayamos teniendo Ese apoyo Ese apoyo Tal vez moral O gestáltico Vamos a decirlo así Hay veces que Tú no necesitas Escuchar un consejo Simple y sencillamente Necesita ser escuchado Y desahogarte Ya sea por la emoción De Pues Del asco Ya sea por la emoción De la De la tristeza O del temor O del enojo Necesitas desahogarte Sacarlo de tu vida Y yo te invito Nuevamente A que A que nunca dejes Que esta parte De De tu vida Pues te zangolote Y te coadyuge El ser feliz O el vivir alegría Pues ya estamos aquí Escuchando Este Lo de con una promesa Al aire Pues Mira muchas veces Nosotros tenemos Esa bendita costumbre De prometerle A la vida Al cielo A Dios A nuestros esposas Esposos Hijos Que ya vamos a cambiar Y mira Yo te invito A que pienses En la palabra Cambio Y la adaptes A transformarte La transformación El cambio Es suplir Es Es cambio Mi café Por un té Y la transformación Yo te invito A que vayas pensando En que es gradual No va a ser De la noche A la mañana Lógicamente Tienes un compromiso Y la persona A la cual Tú le estás diciendo Me estoy comprometiendo A transformarme Va a comprender Esa palabra Pero la va a comprender Bien ¿Cuál es esto? Que esta persona No va a esperar O no va a crear Expectativas Como se los he dicho Chicos Tengan Tengan madre Y no le prometan A una chica Algo que no le van a cumplir Y ustedes Como chicas También Pues no adopten Cualquier promesa De cualquier tipo Porque sientas Que no vales nada Y porque Pues a lo mejor No eres nada Yo te invito A que eleves tu estima En cualquiera De los dos casos Elevar el estima Este Conlleva Tener más Compromiso Más Lealtad Más 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 Buena onda Esta parte De la canción Que sigue Esta Esta que sigue Voy a ponerla Dice ¿Cuántas veces Tuve que volver A reprochar Que tenía la culpa Mi familia? Pues ahí Ya nada más Para que le estamos Buscando más Es muy comprensible ¿No? Muchas veces Nosotros Sin lugar a duda Nos vamos creando Nos vamos creando Esta parte De sentirnos perfectos Porque nos sentimos Muy bien Tenemos mucha dopamina Mucha noradrenalina Mucha serotonina Mucha adrenalina En el cerebro Estamos cargados De esta De este químico De esta sustancia Corporal natural Y nos da Otra perspectiva De realidad Entonces Es difícil Que tú De un momento A otro Quites la palabra Culpa O sea Que estés Culpando A todo mundo Y le pongas La palabra Responsabilidad A tu propia existencia Miren El ser víctima En esta canción Yo lo trabajo De esta manera No Ser víctima Es bien cómodo Es bien sencillo No tienes compromiso Pero tampoco Hay evolución Y tampoco Hay los resultados O se cumplen Los sueños Que tú estabas Pensando Tener Pero Porque viene El reproche A papá A la mamá A la familia Porque en realidad Hay muchas áreas Y muchos traumas Y muchas Fijaciones O muchos recuerdos En pocas palabras De aquellos familiares Que en algún momento A ti Te lastimaron Te molestaron Y pues viene Lo que es La convivencia Después de vivir Un retiro Una experiencia Lógicamente Ya quieres cargar Todo el mundo Tú solo Como si fueras Atlas Y pues no se puede No se puede En realidad No se puede Es por eso Que te decimos Vete fortaleciendo Esto es Poco a poco Se llega lejos Y con Con este momento De ser gradual Tu desarrollo Va a estar óptimo Yo quiero aquí Que a ti Te quede bien claro Esta parte De Pues que es necesario Que es necesario El poder Indiscutiblemente Trabajar Trabajar En esta área Del perdón Si tú no vas Aceptando Y perdonando A tu papá Y a tu mamá Tal cual es Como son Yo quiero decirte Que no vas a obtener Los resultados Deseados Puesto que nosotros Cualquier ser humano El que sea No tiene la capacidad De vivir con odio Por largos periodos Para nosotros Los que Estuvimos en el desarrollo Humano Es mortal Y un lujo Que ya no nos podemos Dar No nos podemos Dar En esta parte El estar llenos De odio O este Enojo Tengamos Hay cuidado Porque Pues vamos a andar Culpando a todos Y a lo mejor Fueron responsables De una mala educación O no Pero Aquí estás Y yo les digo Nuestra historia No la pudimos haber escrito Nosotros al inicio Alguien más La soñó La escribió Nosotros nos volvimos Protagonistas De esta historia Pero con el tiempo Yo te invito A que tú seas El propio El propio Autor O el propio Director O el propio Actor De esta De esta obra Que se llama Tu vida La tuya Entonces Ahí si ustedes Se fijan Estamos jugando Con Con Parábolas Con la doble Intención De una palabra Con lo que es Reafirmar un desarrollo Humano Con lo que es Hablar Tal cual Como es así Blanco es blanco Y no estamos Poetizando O estamos Llenándonos De toda una Parafernalia Es La culpa Yo se la estoy Echando a mi familia Y creo Que una y otra vez Se cae en este Hueco de la soledad Porque caigo En el hueco De la soledad Por lo mismo Porque tienes Enojo Y cuando En tu corazón Se sale Lo que para ti Sea Dios Buena vibra Cosmos Se te activan Los chakras No sé Para ti Lo que te causa Estar tranquilo Y te hace sentir Saludable Eso se va Alejando Porque Porque vienen Los enojos Porque viene El querer cargar Todo tú solo Esto Nosotros En desarrollo Humano Le decimos Evita vivir Esta época De soberbia En tu vida Esta época De soberbia Con confort Esta época En la cual Tú trabajas Desde hace mucho Tiempo De una u otra Manera Y sigues Teniendo Esa maldita Costumbre De querer Cargar Todo Este Por acá Mi socio Echando cotorreo Ya saben Este Ahorita No Esperame Vamos ahorita A esperar A que Termine Yo hacer La transmisión Y este Y este Y es Efectivamente Esa parte Del Por qué Viene Viene El cúmulo De La soledad Te da miedo Entrar a tu alma Tal vez Por esta etapa De soledad Después de Esto de la soledad Dice Me daba miedo Entrar de nuevo En mi alma Por qué Por qué Nos da miedo Entrar a nosotros Los guerreros Los compañeros Los Los Vividores Del cosmos O Los que Seguimos A la luz No sé Por qué Nos da miedo Entregarnos O internarnos En esta área Del ser Porque Efectivamente No queremos Y desde origen No queremos Volver a ser La versión anterior A nadie A nadie Le agrada La derrota En definitiva Por supuesto Que tampoco A nadie A nadie Le agrada La idea De regresar A un infierno No a un infierno Emocional O mental No nos late No está chido Y la verdad Es por eso Que nos vamos Aislando De todo Y de todos Y nos Volvemos Introvertidos A pesar de tener Ese Esa manera De comunicarse De charco Torreo Pero en el fondo Tú ya te Volviste A enjaular Agarraste Tu jaula Abriste La puerta De la jaula Te metiste Le cerraste Y le echaste El candado Tú fuiste Puesto que estas partes Son muy difíciles De aceptar Y más cuando estamos En el desarrollo humano Y más cuando estamos Tratando de reconstruir Nuestra vida Cuando estamos tratando De ganar La confianza De los seres queridos Y la confianza De las personas Que en algún momento Lastimamos Y es muy difícil En esta parte Aquí vamos a Me daba miedo De nuevo Entrar en mi alma Y seguía justificando Mi deshonestidad Dice esta parte ¿Por qué? ¿Por qué justificas El ser deshonesto? Y vamos a ser Bien, bien claros La sinceridad Es No sé Vamos a poner un ejemplo Ser sincero Ser sincero Es decirle al presidente Al que sea Este Al presidente Que está en la actualidad En tu país Ser sincero Es decir Hey viejo No estás haciendo nada Y todo está mal Y shalala Eso es ser sincero Porque en realidad Lo mejor si está pasando Pero para nosotros Gente que Fuimos Partícipes O Fuimos Creadores de desastre En algún momento Voy a ponerlo así En una simple Y sencilla palabra Creadores de desastre Lo que tratamos Es de Parar la guerra Parar la soledad No estar llenos De enojo O de odio ¿Qué hacemos? La sinceridad Te repito Es decirle Al actual presidente Al que quieras Es un inepto Este no sirve Shalala Blu blu Pero ser honesto Es decir Yo no puedo exigirle Al gobierno Al que sea Este Que venga A destapar Las coladeras De la calle O el drenaje De la calle Si yo O sea O tú O quien esté viendo Este video Pues tira envolturas O papel O basura En la calle Eso es ser Pues un poquito Deshonesto Podemos irnos Al otro aspecto ¿No? ¿Cuántas veces Hay pensamientos En cualquiera De los instintos Y tú los vas enterrando Los vas metiendo Adentro Para que no Nadie los debe De escuchar Me los voy a llevar Nuevamente A la tumba Y ese es el peor error Que nosotros podemos hacer En esta existencia Más para los compañeros Que ya vimos Un cuarto y quinto paso O que fuimos A un retiro O que fuimos A desarrollarnos En algún módulo De coaching No podemos Omitir Estas grandes Estas grandes Verdades Tan oscuras Tan vergonzosas De nuestra vida Hay que hablarlas Y no se habla Con cualquier persona Se habla Con alguien Que esté capacitado En estas áreas Si tú Como hace años Me decía algún compañero Es que yo necesito ver Que un líder Me decía Este Aquí un abrazo A todos los líderes Aunque estén equivocados Se les quiere Este Me decía este líder Es que yo no me voy a Asesorar con nadie A menos de que ese alguien Tenga el doble de tiempo Que yo Y nunca haya ido O faltaba una experiencia Y pon que le llega Y sabes que ese es el líder No a que madre Nunca se asesoró Dijo No Este No tiene que ver Que tú Vislumbres a alguien O idealices A una gente Perfecta Puesto que está Haciendo deshonesto En qué aspecto Nadie es perfecto O sea Nadie lo es Nadie va a ser perfecto Si hay gente Con éxitos Con éxitos En la vida Con sueños Realizados Siempre les voy a decir No vengas con Conmigo Que soy cantante A que pues no se Te solde La puerta Porque no es mi trabajo No es mi profesión No estoy capacitado Sin embargo Yo como músico Cantante O no se Compositor Si me llega Si me dice Oye Me puedes dar Algún tip de canto Algún tip de notas Algún tip de Pues te lo puedo Ofrecer ¿Por qué? Porque en cierta Manera ha habido Un éxito en esta área Entonces Es por eso Que la deshonestidad A muchos Latinos Nos pega Y este Te repito Un canal Enfocado al Humanismo latino Nos pega Esa parte De la deshonestidad Porque Vemos La paja En el ojo ajeno Cuando nosotros Tenemos una viga En el propio Porque queremos Enderezar A los demás Porque es más fácil Enderezar al mundo Que caer En la introspección De tu propio ser Y mejorarte Porque es más fácil Aplicar Que ser aplicado O que aplicármela yo Y por ahí dice Una frase Del grupo Mago de Oz En una canción Dice La vieja El viejo paradigma Haz lo que diga No lo que haga yo O sea Es una ordenanza Pero También El que te la está ordenando Tal vez nunca la ha hecho Y ahí hay conflictos Y tú lo sabes Lo percibes Lo sientes Que no lo ha hecho Otra vez te digo Esperar de los demás Pues que sean perfectos Y yo te quiero hacer Esta pregunta A ti Y tú eres perfecto Tú nunca te has equivocado Tú Nunca has sido perdonado De algún error Tú nunca has Le has roto el corazón A alguien O le has roto Los sueños La ilusión Yo voy a Estar seguro Que a una de esas Vas a decir que sí A pesar de todo eso Perdónate No pasa nada Perdónate Y trata de enmendar Tus errores Sin agravar más el error Porque no va a estar chido En esta parte De ser deshonestos Yo creo que Hay muchas definiciones De lo que es deshonestidad Pero tú sabes En qué la estás regando Y sabes que a veces Hay que Hay que pedir una disculpa Y sabes Que con honestidad Si tú criticas A tu papá A tu mamá Tú como hijo Yo te invito A que pues Sé libre Salte de tu casa Y paga una renta Y cómprate tu comida Y sustenta tu ropa Y haz lo que tengas que hacer Pero Pero estoy seguro Que no lo vas a querer hacer Porque es comodísima Esa área Y mejor culpa A mi papá Y a mi mamá De mis desgracias En lugar de Lógicamente Si ya tienes mayoría de edad Y ya Quieres volar Y ya quieres tener Tu novia O tu novio Llevarlo a tu habitación De la casa De tus papás O No sé No lavas tu Tu equipo Tu ropa Y quieres que mamá Hasta la fecha Que tengas 18 o 20 años Te la siga lavando Te siga planchando tu ropa Amigo Creo que estás Bien equivocado Y tu Camino No va a tener Un destino Tan chido Y por el lado De las chicas Con todo el respeto Pues es la misma No puedes quejarte De que Tus papás Son malas personas O mala onda Si es que tú También no aportas O sea Si tú también no das Y yo creo que es muy sincero Decir es que mis papás Me regañan Pero lo honesto Sería decir Porque me regañan Porque yo no tengo No aporto Porque estoy Literal siendo Un bicho Una sanguijuela Un chupa Un chupa éxito Para pronto Entonces esto es Con mucho respeto Es un área Y una parte En el que Del video Van a abandonar Yo estoy seguro Muchas personas Pero este Yo te invito A que te quedes No nos abandones Puesto que hay muchas cosas Muy chidas para ti Y pues La consecuencia De todo esto Es vergüenza Y angustia Dentro de uno mismo Esto es lo que dice La canción La segunda Y Pues lógicamente Yo tuve que vivir Lo que te estoy ahorita Diciendo Y lo que estoy cantando No es algo Fácil Porque En ese tiempo En ese momento Si la mente No está tan liberada No vives asesoría Y te enjaulas tú solo Y aparte De que te metiste Ya la jaula Y te encadenaste Tragas la llave Va a estar bien pelada Que salgas de ahí Porque viene La angustia Y la vergüenza Dentro de uno Porque la angustia La angustia Es el origen principal De tu ansiedad Es el origen principal De la inestabilidad Emocional Espiritual Material Familiar O sea La angustia Cuando se manifiesta No es que sea mala Si no te está avisando Hay algo que hay que mejorar La angustia Es un foco O un Un aviso De que algo no está bien Y hay que mejorarlo Si tú te vuelves adicto A la angustia Porque aquí Habemos de todo En este En este planeta Hay de todo Si tú te vuelves adicto A la angustia Vas a empezar A vivir trastornos Ya no nada más Emocionales Sino mentales O sea Trastornos ya Del cerebro Y pues No va a estar chido Porque para que te saquemos De ahí Va a estar bien Bien difícil Más adelante Repite el coro Este con una promesa Al aire Le mentía Lo que no podía sentir Y este Y pues Después de esta parte De la angustia Dice este Quiero dar las gracias Al creador Por dejarme Ver de nuevo El día de hoy El sol Y anhelo Jamás Jamás dejar Lo que tú Y el ser humano A mi corazón Le dieron Efectivamente Al cierre De todo este inventario Pues A un tercer inventario Un séptimo paso Lo que nos invita A hacer Es que Pues Trates de Enteramente Estar dispuesto A que Un creador Elimine Tus Tus errores O sea Enteramente dispuesto No a la mitad No Enteramente dispuesto Créanme Que esta es la parte Del Paso 6 O la canción Que pues Es más difícil Puesto que dar gracias No es algo Que sé Muchas veces Dentro de nuestra cultura Y no gracias Es decir Gracias Este Toma un refresco Ah gracias Si no La gratitud La gratitud De la desvelada Que se metió Tu mentor Tu asesor Tu guía espiritual Tu padrino Las angustias Las angustias Que incluso Le causamos De repente Nosotros También como prospectos A los que nos van Dando mentoría Causamos demasiada angustia Y no se diga A los mentores de vida Que son papá y mamá Y yo te voy a repetir Si papá no está O mamá no está En tu vida Que no te importe Amarlos Pero con el simple hecho De que tú vayas Respetándolos Estás ejecutando El Una de las Principales reglas De honrarás A tu padre Y a tu madre Y el honrarlos No es que te haga Ser este Dócilo Humilde Te hace sentir Poderoso Y te hace sentir Agradecido Gratitud Entonces Esta parte Del cierre De la canción Este Dice Pues anhelo Jamás olvidar Lo que te Y el ser humano A mi corazón Dan Y cuantas veces Hemos recibido Un abrazo En nuestros Peores momentos De un buen amigo Les voy a repetir Siempre hay dos tipos De amigos El que te ayuda Y el que te chinga Tú eliges A quien seguir Y a quien hacerle En este caso Y si tú eres uno De los que chinga Pues te invito A transformarte O sea A lo mejor Estás replicando Simplemente Ese acto Que contigo Tuvieron en el pasado Y lo estás queriendo Replicar Pero en el fondo Sabes que no es así Y nunca lo vas a hacer Entonces Pues anhelo Jamás Con los actos Y tu verdad Espero yo No ser bueno Ni malo Pero si ser mejor Y yo creo Que en esta parte De la canción El que nosotros Vayamos nos dando cuenta De que no somos buenos Ni malos Si no tratamos De ser mejores personas Si tú eres una de esas personas Que está fijándose En los demás De como pecan Pues te voy a oler A aplicar esta máxima No te fijes No te fijes En la paja En el ojo ajeno Porque en el tuyo Puede haber una viga Y si eres una de esas personas Que juzga Y critica a los demás No te espantes Quizás estás pecando De una manera diferente Pero al fin y al cabo Estás pecando Sin lugar a duda Al final de esta canción Tan hermosa Que a mí Me cambió la vida Que esta es la explicación Por la cual nace Y por qué la escribo Yo me doy cuenta Que la palabra culpa Causa angustia Y me doy cuenta Pues hace años Ya después Con la capacitación Con el estudio La información Nos damos cuenta Que la culpa Es un área de confort O un área muy cómoda Es un área Que no te exija Más que Como decimos Pon tu cara de menso Y ya Ya la regaste Pues ya la regaste Por ejemplo Abusas De la confianza De alguien Y lejos de hacerte Responsable Que es la responsabilidad Confrontar Tu hecho Tu acto Y reparar el daño Que haces Te sientes culpable Y mejor huyes Y te vas Y toda tu vida Te vas a sentir culpable En algún momento De esta historia A lo mejor Vas a tener Un acto De mal juicio Y la culpa No va a ser Suficiente Para que tú Puedas sentirte Tranquilo Ejemplo Cuántas veces Yo discutí Con mi abuelita En paz descanse Y leí Y Le contradije Le llevé la contra Le hice sentir Un mal rato Y cuando ella murió Antes de morir Ella tuvo un problema Cardiovascular Y cerebral Y ya no pudo responder El último día Que la última palabra Que yo Me comuniqué Con mi abuela Fue Te quedado rica El desayuno Y creo que esa fue La última palabra Que yo le dije Fue una mañana Y estaba Desayunando Y nunca pude decirle Sabes que Yo fui una mala persona Me comporté mal Si yo tuviese A mi abuela En este momento Aquí ahora Viva En físico Le diría Discúlpame Perdóname No fui tal vez El mejor nieto Y lo siento Yo quise haber sido Mejor persona En aquella época Y te agradezco Infinitamente Que por ti Y al comprarme Tú una guitarra A mí He hecho feliz A muchísima Muchísima gente En muchos lugares Que yo En mi vida Siquiera pensaría Haber conocido En algún momento Y creo que Esa es la parte De hacerte responsable Sin embargo Como mi abuela murió Y ya no pude Yo redimir mi error Hasta el día de hoy Viene ese estrago O ese residuo De culpa El cual yo Te invito A que tú Si es este Tu caso Vayas gradualmente Y con el tiempo Sanando ese error O sanando esa herida Y enmendando ese error Es por eso Que te decimos La palabra Culpabilidad Es muy cómoda El que hace Rompe un cristal O daña un bien Lo hemos visto Que chocas un carro En la calle Y te vas ¿Qué vas a hacer? Decir Pues para qué Se puso ahí Vas a justificar De mil maneras Tu acto Pero al fin y al cabo En algún momento Te va a llegar la culpa Y va a llegar Esa parte de ¿Qué tal que si a mí me pasa? Hacerte responsable Es tratar de encontrar A la persona De alrededor Si alguien es dueño Del carro Y si no mínimo Apuntar las placas Y pues tratar De encontrar Información Aquí en las plataformas Ya podemos encontrar Lo que queramos Y creo que Si le pegas Reyas un carro Lo correcto sería Envendar el golpe Envendar el error Y hacerte responsable Y esto es un breve Un breve Ejercicio Esta canción La coescribí Y de manera Coescrita ¿Por qué? Porque en aquel entonces Estaba mi compañera Amiga Y gran madrina Paty Soto Que si ves este video Te mando un abrazote Mi carnal Te quiero mucho Y si no lo ves en vivo Yo sé que lo vas a ver En repetición Y yo ya tenía Las primeras Los primeros Este Ideas De escribir La letra De la segunda Por supuesto Yo no me quedaba Claro esa parte ¿No? De que se hace Después de que se vive Un segundo inventario O que se debe de hacer Después de un proceso De vida X Y me dice Este Paty Dice Deja de prometerle A Dios Algo que no le vas a cumplir Y deja de lado El querer ser perfecto Deja de lado También El querer vivir A través de apariencias Puesto que Tú sabes Quien eres Y son palabras Que complementaron Esta canción Y me hace sentir Muy pero muy feliz Porque Son 20 años 20 años Del año 2000 A la fecha 20 años Que este Este tema Pues nace Y Y Nunca pensé Decir 20 años Te lo juro Y gracias Por estar aquí En este En esta transmisión Pues nos vamos A los saludos Este Ya sabes Que aquí Igual de De la misma manera Nosotros Te invitamos A que vayas Participando En los comentarios Déjanos una sugerencia De que tema Te gustaría Que virtiéramos En este Tu lugar Que es Transformación al éxito Y Paco Lennon Y su honor band Me encantaría saber Que es lo que tú piensas Que es lo que tú Te gustaría Te gustaría Sin lugar a duda Que habláramos Y pues estaremos El día de mañana 22 En Nacidos para servirte O nacidos para servir Que está aquí Aquí a mi lado Está en Ecatepec Vamos a etiquetar A Angie Que es la responsable De mi asistencia Aquí vamos a Estar trabajando Este Pues con este tema Que es 4 y 5 El tema de 4 y 5 Yo estoy muy feliz De poder hacer Este Este video Y también quiero Mostrarte Mostrarte esta parte Mira De A ver Aquí estamos En el promocional El promocional Como tal El día de hoy Estamos Invitándote A que tú Puedas adquirir En cualquier Plataforma digital Cualquiera de los De las discografías De Paco Lennon Y Sonor Van Totalmente Remasterizadas Con un plus Este Muchísimo O que adquieras A su vez Esta Esta bonita Memoristic De 16 GB Los cuales Están ocupados Si a lo mucho La mitad De capacidad Tiene De archivos Que son 7 discografías De Paco Lennon Y Sonor Van Y un concierto En Full HD Para ti Que te gusta La música En vivo En el cual Tenemos participación Con otros Queridos compañeros De música Hicimos un fit Es una idea Muchidísima Está ese concierto El concierto Fusión del 2018 Que se celebró En el teatro Del ferrocarrilero Puedes adquirir La memoria Mándanos Un inbox O este Pues ahí Aparece el número De contacto Y con muchísimo gusto Hacemos Envíos A cualquier parte De la república Mexicana Estados Unidos O lo que es Centro y Sudamérica Aún muy Pero muy Bajo costo Podemos hacerte Llegar Lo que es Esta Memory Stick Con figura De guitarrita Este Pues que más Tengo para ti Quiero decirte Que aquí estamos Este es Este es mi canal De YouTube Suscríbete Activa la campanita Va a ver Muchos videos En los cuales Vamos a tocar Estos temas La canción De la segunda Tiene Está sobre La nomenclatura De do mayor Que es un La menor Un fa mayor Un sol mayor Un do Un este Un mi7 Y es Básicamente Lo que como Nomenclatura Tiene O como notas Este Esta canción Yo deseo Que de todo Corazón Si entras A mi canal O estás Aquí en Facebook Puedas compartirla Con cualquier guerrero Y decirle Mira siempre Hay una solución La responsabilidad Es tuya La responsabilidad De como Se inició Esto que se llama Tu vida No es cuestión Tuya Alguien más Tuve esa responsabilidad Puesto que yo Por ejemplo Como papá Tuve la responsabilidad De poner un nombre De dar Esta historia Pero si no te gusta La historia Que fue escrita Al inicio Tu tienes Todo el derecho De redactar Una nueva historia De la mano De Dios Como tu lo concibas Y de la mano De todos nosotros Aquí Este Pues aquí estamos En esta hermosa Fraternidad Del espíritu Y sin más Ni más Este Pues yo creo Que voy a pasar Aquí a los últimos Saludos Este Dice Yacundo Yuc Padrino Espero algún día Mirarte con la banda Aquí en Santa María California Pues les voy a dar Una adelantada Este Estamos a nada A nada Por allá De iniciar Esta Nueva aventura Y llevar Lo mejor De lo mejor Que cada uno De nosotros De honor band Y de Paco Lennon Pues tenemos En nuestro corazón Lo mejor Vamos a ir a dar Y vamos a estar Subiendo fechas Es un breve adelanto A nuestros amigos De Norteamérica Les mando un abrazote Nuestros queridísimos Latinos Que es una gran Fuerza En Norteamérica Les mando Muchísima vibra Muchísima prosperidad Este Sin más ni más Este Son 55 minutos De video Yo creo que Pues le vamos aquí A A dar término Yo te invito A que te suscribas A los demás Los demás canales No olvides Que para cualquier Situación Duda Sugerencia Contratación Adquisición De USB Pues puedes hacerlo Aquí a los teléfonos Que están en pantalla Y este Y pues Ser Ser Felices Esto es parte De lo que es La canción La segunda Basada En mi propia Experiencia Basada Desde Pues tal cual La vi La viví Y también Con una filosofía Muy hermosa Que es la filosofía De vida De muchos seres Humanos La filosofía De 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 recuperación En este caso El paso 6 Enteramente Estar dispuesto A que Dios Dios Eliminase Nuestros Errores Nuestros defectos Y pues Nos hiciera Mejores personas Así que pues Te invito a que te suscribas A mi canal A mi página De facebook Y te invito a ver Mis demás videos Te quiero mucho Cuídate Y estamos en Contactísimo Sé feliz Y por favor Amate mucho Gracias Corazón Ya no latía Responsable Era yo Am 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 Gracias por ver el video.